No voy a dejarte tirada. Cásate conmigo. Yo los declaro marido y mujer. Ya puede besar a la novia. ¿A quién pretenden encargar? Han montado un teatro. Lo han hecho para estar exentos de declarar. Tengan en cuenta que no pienso cerrar la investigación. Secretos de Familia. El domingo a las 10 en Antena 3.